El taller de maquinado del municipio de Medialuna perteneciente a la empresa azucarera Roberto Ramírez Teniquero ofrece servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación de piezas a equipos y maquinaria agrícola que intervienen en la zafra en Granma. Con máquinas de más de 50 años de explotación como fresadoras, taladros, equipos de soldar, recortadores, entre otros escasos en el país como es el torno vertical, para la reparación de piezas y maquinaria de grandes dimensiones empleados en los centrales azucareros, lo que favorece la elaboración de piezas metálicas y componentes no solo para la industria azucarera, también para otros sectores priorizados y la población. Nosotros nos dedicamos a la fabricación y recuperación de piezas de todo tipo. Este taller es un taller de mantenimiento, por tal se incluyen diversos trabajos e incluso diferentes, no tenemos una producción determinada, sino de acuerdo a las situaciones que se presenten, ya sea la rotura de una combinada, ya sea la rotura de un tractor, de un camión, de cualquier equipo donde la empresa tenga contrato con nosotros. Hoy los procesos fabriles y la agricultura recaban de las iniciativas e inventivas de estos trabajadores para alargar la vida útil de los equipos ante la carencia en el mercado. Esto tiene un gran impacto en la industria azucarera porque aquí es donde se reparan todas las piezas del central y toda la maquinaria que trabaja en función de fabricar azúcar. También le prestamos servicio a otras entidades y organismos, dígase pan y dulce, salud pública, incluso también a la población donde se les repara una lavadora, una batidora, una bicicleta, una motocicleta, un auto. La labor de los trabajadores del taller de maquinado en Medialuna permite garantizar la estabilidad en los procesos productivos desde el campo hasta la industria, respondiendo así ante el llamado del país de crear para avanzar. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.